La polémica vuelve a seguir a Ozuna, esta vez lo acusan de haber tenido relaciones íntimas con el cantante abiertamente gay que asesinaron en Puerto Rico y que era el que lo estaba extorsionando. Acá lo más importante del espectáculo, yo soy Héctor Acosta. El rapero 50 Cent vendió su mansión en varios millones de dólares y que cree, no se lo va a gastar ni en drogas ni en alcohol. Al contrario, lo va a hacer por una causa bastante noble. Después de 12 años en el mercado, 50 Cent logró vender su mansión de 21 habitaciones en el estado de Connecticut a un comprador no revelado por 2.9 millones de dólares. Ahora el rapero, cuyo nombre real es Curtis James Jackson, finalmente vendió su hogar y lo mejor es que planea donar el dinero para la fundación G-Unit, la organización benéfica que fundó en el año 2003 y que otorga subvenciones a organizaciones sin fines de lucro que se centran en mejorar la calidad de vida de las comunidades de bajos ingresos y desatendidas de los Estados Unidos. Muy bien por él. El príncipe Harry y Meghan Markle aseguraron, no vamos a posar con nuestro hijo en las gradas del hospital, así como lo escuchan. De acuerdo con los expertos sobre realeza británica, la duquesa Meghan decidió que eso no es feminista, así que no será lo mismo que en su momento hicieron otros miembros de la familia real, como Lady Di y Kate Middleton. Hasta ahora sabemos que ella no va a hacer eso, ella no lo quiere hacer, dijo una fuente. Además señalan que Meghan quiere evitar el estrés que va a generar la atención de los medios. El embarazo de ella ha desatado, como sabemos, un enorme interés público, pero como el bebé no es un heredero directo al trono inglés, puede que quieran la mayor privacidad posible. La madre del cantante abiertamente gay que asesinaron en Puerto Rico y que extorsionaba a Ozuna, pues que cree, asegura de que ellos dos tuvieron relaciones íntimas. Hilda Rodríguez, la madre del asesinado cantante Kevin Fred, hizo polémicas declaraciones en Puerto Rico para responsabilizar al cantante Ozuna y a su manager de la violenta muerte de su hijo y asegurar que ellos dos tuvieron relaciones íntimas. La mujer asegura que hubo relaciones entre Ozuna y su hijo e incluso detalló dónde y cuándo ocurrió la primera de ellas. Esta al parecer ocurrió en Miami, cuando Ozuna le iba a dar a Fred los primeros 50 mil dólares para no hacer público el famoso video pornográfico donde aparece el cantante y que supuestamente lo comprometía. Ahí tuvieron su primera intimidad según lo dice la madre de Fred. Por el momento Ozuna no ha respondido a estas polémicas declaraciones que se han regado por las redes sociales. Como vemos, vamos a escuchar bastante de Ozuna por estos días y su polémica todavía va a continuar en las redes sociales. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted se corte su cabello o se arregle su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.